Ya saben cuál es, ¿verdad? Estando aquí, no Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Se sabe el corito, ¿cómo dice? Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, ¿cómo fue que me dejaste de amar? Aún podía soportar, tú te faltaré Si te engañas a mentirosa, ya no le llores, ya no le creas todas sus cosas, que son las demás de destroza Vamos a darle ánimo al Señor, pa' que se olvide de esa traición Que vamos arriba a toda la gente de esta nación, pa' que ya ir, cántate con el corazón Ven y cuéntame la verdad Te engañas a mentirosa, ya no le ye No, ni cuéntame la verdad Aún podía soportar Tu tanta falta de querer Si ella se marchó Cierra la puerta y se acabó Si ella se fue de mi vida Feliz estoy, se acabaron sus mentiras Si ella se marchó Cierra la puerta y se acabó Vete de mi vida, ya no quiero verte No quiero tenerte Lo nuestro se acabó Si ella se marchó Cierra la puerta y se acabó Agua que no hace beber, déjala correr Déjala, 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 déjala ¡Facírala! ¡Yay! ¡Mendoza! Si ella se marchó Si ella se marchó Cierra la puerta y se acabó Voy a cantarte por último es ¡Díselo! Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, como fue que me dejaste de amar Aún podía soportar Tanta falta de querer No, como fue que me dejaste de amar ¡Vené! ¡Mendoza! 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 Gracias.